Qué importante es hablar... Se trata del asambleísta Javier Jurado. ...de hambre en el mundo y felicito a la ponente primero por la iniciativa de crear un proyecto de ley que trate de reducir la desnutrición y el hambre que es uno de los principales problemas que tenemos no sólo en el Ecuador, sino en el mundo. Y me voy a referir a la cadena inicial de la producción que es del sector agropecuario, que es de un lugar o es del sector donde más productos se desperdician en la cadena alimentaria. Y es por eso que esta ley, y respaldo la observación de mi compañera de bancada, la arquitecta Pierina Correa, que pedía que se incluya un sistema y el sistema tiene que ser multisectorial. Y ese sistema tiene que darnos herramientas para saber cuándo o dónde en la primera cadena, en la cadena básica de producción, tenemos sobreproducción de alimentos y dónde se pueden dirigir y de qué manera pueden ser distribuidos. Porque el principal problema de esta cadena es la distribución de estos alimentos. Incluso para que los alimentos lleguen a la ciudad necesitamos de un intermediario. Peor aún, cuando esta cadena no tiene la capacidad de entregar de manera adecuada los productos que lastimosamente, por retracciones del mercado, nos toca muchas veces desperdiciar y son mal utilizados. Por otra parte, señor secretario, me gustaría y le pido a través de secretaría que se lee el artículo 5 de la ley, por favor. En el uso de la palabra se encuentra el asambleísta por Guayas, Javier Jurado. Él ha solicitado la lectura de un artículo de este proyecto de ley. Nos encontramos llevando a ustedes el segundo debate del proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Artículo número 5 del proyecto de ley propuesto. Proceda, señor secretario. De esta manera llevamos a ustedes la continuación de la sesión 761 del Pleno de la Asamblea Nacional con la intervención del asambleísta jurado. Sumaban ya cinco las participaciones. El proyecto de ganadería para la elaboración de la política pública considerará los siguientes lineamientos. A, impulsar medidas integrales para la lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos. B, coordinar la elaboración de estudios y levantamiento de datos para la generación de estrategias integrales para el combate a la pérdida y desperdicio de alimentos. C, implementar estrategias para mejorar el aprovechamiento de productos alimenticios disponibles para consumo humano. D, mitigar el desperdicio de alimentos para contribuir el acceso seguro a alimentos suficientes para el desarrollo de vida activa y sana de las personas. E, ampliar el uso de alimentos sin valor comercial por medio de las donaciones destinadas prioritariamente al consumo humano. F, generar campañas de información y comunicación en coordinación con el ente rector de inclusión social para la sensibilización sobre beneficios e importancia de impulsar la donación de alimentos a los actores de la cadena alimentaria y de los consumidores orientadas a optimizar prácticas para evitar pérdidas y desperdicios. G, promover con productores y comercializadores de alimentos y organizaciones receptoras la suscripción de convenios encaminados a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, así como fomentar y canalizar la donación de productos alimenticios en los términos de esta ley. H, promover campañas permanentes de sensibilización y medios de comunicación masivos sobre prejuicios de pérdida y desperdicio de alimentos de valor nutricional y la revalorización de los mismos, así como su aprovechamiento en favor de producción y consumo responsable y capacitar a los operadores de la cadena alimentaria sobre beneficios de la donación de alimentos. J, incentivar el incremento de la cantidad y calidad de alimentos donados en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad cada destinar los recursos necesarios para el diseño, formulación e implementación y evaluación de la política nacional de combate a la pérdida y el desperdicio de alimentos y L, las demás que consideren necesarias para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Hasta ahí la lectura del artículo 5 del proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor secretario. Bueno, esta es una de las preocupaciones puntuales que tengo sobre la ley y me preocupa muchísimo porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería es un ministerio con muchas falencias en la implementación de políticas públicas al que no solo se le ha arrancado el presupuesto para tomar medidas en productividad que es uno de los factores que más importan en esta norma. Mientras más productivos somos, más alimentos podemos generar a menor costo de manera eficiente. Y esta preocupación nace porque el Ministerio de Agricultura, incluso la ley que tratábamos en el anterior debate en este día, hablaba que las políticas públicas de difusión y las cadenas de difusión serán por parte del Ministerio de Salud Pública. Imagínense, el Ministerio no tiene la capacidad, por eso invito a la covisión a que acoja esta observación con el fin de mejorar la normativa y tenga un carácter de aplicabilidad mayor. Y a dónde quiero llegar y puntualizar sobre este tema. La cadena y la implementación de la política pública tiene que ser multisectorial y no solamente puede quedar en manos del Ministerio de Agricultura, porque es un ministerio con falencias. Aquí tiene que intervenir más actores de la cadena estatal, como por ejemplo el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Ambiente, por otro lado, y al mismo tiempo el ARSA o su ente rector en el momento. Uno de los problemas que podríamos tener con esta ley es que no solamente sea poco aplicable, sino que también se preste para acciones que no están dentro de los parámetros que quiere la ley y por ejemplo se preste para malas conductas de algunas personas que quieran mal utilizar esta norma. Esta norma tiene que estar guiada para solucionar un problema y el problema en el Ecuador es de hambre. Y el sector agropecuario está dispuesto, está dispuesto, le oía a Juan Pablo Grijalva, está dispuesto a contribuir con esta norma, pero esta norma tiene que fortalecerse. Por otro lado, el artículo 8 del proyecto de ley se ha enumerado de forma gradual cómo se deben disponer a los alimentos los donantes con la siguiente prioridad, reducción, donación para consumo, alimentación animal, procesos industriales de aprovechamiento, compostaje, de residuos orgánicos, relleno sanitario, destrucción. Esta prioridad en el punto 4.5 y 6 del acuerdo a lo que dispone el COA y el COTAT es gestión integral de residuos sólidos sean este orgánico y inorgánico de cada GAT y regula de acuerdo a su modelo de negocios. Puede hacer compostaje o rellenos sanitarios. En este sentido, sería importante que como instrumento de incentivo se puedan generar convenios interinstitucionales entre los gobiernos de autónomos descentralizados y los productores para que estos compostajes o estos alimentos que van a ser desperdiciados y pueden ser utilizados para la alimentación bovina porque no todos pueden ser utilizados para la alimentación y nutrición de animales y eso hay que tener claro. Necesitamos productos que mantengan la cadena de inocuidad y seguridad alimentaria y eso también se transfiera a los animales que producimos en el campo. En ese sentido, sería importante que para generar un incentivo al sector agropecuario estos intervengan de manera directa en la utilización de estos compostajes y estén hechos a la necesidad del sector agropecuario. Muchas veces los municipios han tenido que cerrar más comunidades que mantenían sistemas de recolección de residuos y generaban compostajes porque no tenían donde ubicar estos abonos porque no eran útiles para el sector agropecuario. Considero que esta ley va a aportar muchísimo a la nutrición del país. Hay que trabajar de manera mancomunada entre los sectores. Tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para que esta ley sostenga la aplicabilidad, sea sostenible en el tiempo y además de eso solvente un problema que está arrasando con la humanidad que es la desnutrición. Pero al mismo tiempo tenemos que solventar, mejorar las políticas públicas del sector agropecuario, también generar trabajo. Ya lo decía el doctor Molina, en este país mucha gente no tiene ni para llevarse un bocado de comida a él y su familia. Entonces también hay que generar políticas públicas integrales como trabajo, seguridad, empleo digno y que esa escala que es más vulnerable, la de los jóvenes, los que más se están acercando al delito tengan la capacidad de tener un trabajo y eso es política de Estado. Me preocupa muchísimo cuando hablamos de desnutrición infantil y la solución es cerrar un banco, venderlo, venderlo ya casi depreciado y por el otro lado al mismo tiempo quitarle el presupuesto general del Estado, por ejemplo el PAE, que era una de las herramientas para reducir desnutrición infantil en este país. Tenemos que fortalecer esas herramientas para mejorar las condiciones nutricionales de nuestros niños y valga la pena y me voy a tomar el espacio que no debería porque el tiempo apremia y esta ley es muy importante pero quiero enfatizar sobre algo no podemos dejarnos de impresionar por las palabras de hace un momento en el anterior pleno se le dio un punto de información de manera inexplicable a un legislador el cual ha creado y ha incentivado a la crítica en contra de la comisión de soberanía y seguridad integral llamando de mala manera incluso en una de las entrevistas que nosotros no trabajamos me preocupa muchísimo y conmino al señor legislador que hizo uso de ese punto de información para que exponga cuantas observaciones le ha hecho a los proyectos de ley que él suscitó hace un momento uno el proyecto de uso progresivo y legítimo de la fuerza y por otro lado a la ley de que regula la disciplina de las fuerzas armadas tenemos que comenzar a decir la verdad y el país tiene que saber la verdad la ley de uso progresivo de la fuerza pasó dos años en el congelador en la comisión que presidía el asambleísta Flores hoy aliado del señor Ron el cual nunca le dio tratamiento y además de eso en su segundo periodo ni en el primero le hizo una observación y tampoco le va a hacer en el segundo muchísimas gracias señor presidente de esta manera culmina la intervención